Bienvenida un lunes más a mi canal, gracias por acompañarme. Y bueno, esta vez yo traigo unas peticiones porque realmente se me han acumulado las peticiones. Muchas me están preguntando qué estoy haciendo para lo del acné, ese problema tan feíto que afecta a varias personas. Yo voy a ser sincera con ustedes, yo nunca he padecido de acné, ni en mi juventud, ni nada de eso, nunca, nunca padecí. Así que ahora que me brotó hace unos meses, para mí esto fue demasiado frustrante porque realmente nunca había tenido... Bueno, ustedes saben en esos días especiales de la mujer que no sale por aquí un granito, otro por acá, entonces eso era normal para mí. Pero ya que se me llenaran las mejillas con todos estos granos horribles, no, no. Antes de tú darle un seguimiento al acné, a tu problema, tienes que saber que esto se da por muchas cosas. Así que no podemos venir y hacer esto o hacer el otro cuando realmente no sabemos de dónde radica el problema. Pero en mi caso, yo ya lo he comentado, el problema mío es hormonal. El problema mío es por hormonas, es por una inyección que me pusieron, que me hizo daño a mi piel, que me empezó a brotar todo esto. Entonces, yo sé que es un problema en la sangre y es un poco difícil para poderlo atacar, ya que va en la sangre. Pero no quiere decir que esto sea imposible de quitar porque yo le di, como quien dice, una ayudadita, una manita de gato también a lo que era mi piel por fuera. Las que me siguen de hace un tiempo para acá saben que yo he estado utilizando una crema casera que yo hice y tengo la receta aquí en el canal para las que interese. Esa yo es la que estaba utilizando, pero como saben, yo en mi locura anduve buscando un producto que me ayudara pues externamente. Usé muchos y la verdad ninguno me funcionó. Hay un producto que conocí por medio de Facebook a una persona que yo conocí y que lo vende. No sé por qué, pero me llamó tantísimo la atención. Bueno, déjenme les digo, me llamó la atención porque ellos dicen que todo lo que contiene esta crema es productos naturales. Todos sus ingredientes son naturales. Entonces, yo creo que por eso me llamó la atención porque las que me siguen de hace tiempo saben que me encantan todas las cosas naturales. Así que me contacté con estas personas y les dije pues véndemelo, lo quiero probar. Me costó 25 dólares, yo lo pagué con mi dinero y voy a hablar de él solo porque realmente pueda ayudar tal vez a alguien más que vea, que vea mi video. Pero no voy a hablar de él porque a mí me estén pagando o porque a mí me han regalado el producto, porque no, yo lo pagué. Pero como les digo, para ayudar a alguien sí le interesa. Es una crema en color así como amarilla, no sé si la logran ver ahí. Y tiene como unos puntitos, yo les voy a dejar una toma para que la puedan ver más. Tiene unos puntitos como si fuera un exfoliante o una cosa así. Pero esta crema yo ya la llevo a la mitad. Yo anoté la fecha y todo de cuando yo la compré y la empecé a utilizar. Eso sí, yo la he estado utilizando día y noche sin parar. Porque las cosas no te van a funcionar si la compras y la dejas arrumbadita por ahí. Jamás te van a funcionar. Así que este es un producto muy bueno. La crema se llama La Tía Mana. Sí, tiene un nombre medio raro. La Tía Mana, crema limpiadora y curativa. Te quita las pecas, el paño, el acné y las espinillas. Modo de usarse, aplicar dos veces al día después de lavarse el área afectada. Pero esta, ustedes la van a poner y no hay necesidad de quitarla. Les voy a decir, al envase me dijeron las personas que me la vendieron que varía. Así que no se me asusten si alguien la compra y le llega en blanca o en rosado. El frasco, ellos lo cambian a cada poco. Así que tienen que fijarse bien que sea la original. Porque estas personas que yo contacté, yo fui con ellos. Ellos viven como en una ciudad aquí, no tan cerca de mí, pero yo fui. Ellos me metieron mi rostro en una máquina y me lo examinaron. Y yo fui directamente y hablé con ellos. Ellos me dijeron que ellos compran este producto al mayoreo. O sea, donde ellos lo compran, no les venden a cualquiera. Así que yo sé que este producto va a ser bien difícil que lo consigan. Bien, bien difícil que lo consigan. Puesto que no lo venden así al menudeo. Entonces, a ellos les mandan como 80, 100 cremas de estas. La compañía que las fabrica. Pero en la etiqueta no dice de que está hecha. Solamente tiene como unos dibujitos como si fuera verde, como algo natural. Y la verdad es de que les digo, lo único que les puedo yo decir es que esta crema es hecha en México. Porque de allá viene. Según sé, la compañía está la fábrica en Michoacán. Entonces, ahí está la compañía que la fabrica. Pero ellos solo venden a mayoristas. Probablemente algún día la puedan mirar en la calle, como me dijo el señor. Porque la compren así al mayoreo y ya después la distribuyen como a las tiendas o no sé, más pequeñas en México. Pero se llama la tía Mana. Esta es una crema hecha, como quien dice, así casera. Sí es una compañía, pero son así como más caseramente los productos. No sé cómo explicarles. Pero es un producto muy bueno porque yo desde el primer día que la probé, sí miré diferente mi acné. Y el segundo día yo tenía secos todos, todas las espinillas las tenía secas. Hagan de cuenta como que se me chuparon. Como que, no sé cómo decirles, pero se chuparon de verdad. Entonces, yo lo sentí muy bien. Y desde ese entonces yo he enojado de usar esta crema. Yo lo que hice fue que los primeros días que la empecé a utilizar, como las primeras dos semanas, dejé de utilizar mi crema de sebo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta como realmente mirar que el producto trabaje. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero que mi cremita de sebo te vaya a ayudar, cremita. No, porque entonces yo no voy a ver si funcionas o no funcionas. Entonces yo guardé mi cremita de sebo y me empecé a aplicar esta día y noche, día y noche, para ver si funcionaba. Y realmente me encantó. Yo sé que apenas llevo la mitad que me he utilizado, pero con eso basta. Realmente, yo todavía tengo, no tengo las espinillas, pero todavía tengo como quien dice unas pequeñas rojeces, que yo sé que poco a poco van a ir desapareciendo. Y como les digo, porque me las estuve molestando, pero de que me secó las espinillas, de que me secó el acné, me lo secó. Así que yo se las recomiendo. Pero eso sí, como les digo, cada rostro, cada piel, cada persona, tenemos diferente organismo, así que nos puede ir de diferente manera. Y como les digo, ellos me dijeron que no me podían decir qué es lo que contiene, qué ingredientes, porque entonces hagan de cuenta que se les cae el negocio. Si a mí me dicen qué es lo que contiene, se les va a caer el negocio. ¿Por qué? Porque pues uno la va a hacer en casa y entonces ellos ya no venden. Pero esta crema sí la puedes obtener si vives dentro de Estados Unidos, porque los que me la vendieron a mí me dijeron que ellos venden por eBay. Ellos venden por eBay, pero solo dentro de acá del país. La crema les sale en $30 dólares, me dijeron ellos, porque ellos cobran el envío. A mí me salió $25 dólares porque yo vivo acá, pero yo tuve que ir a la ciudad donde ellos están para ir a recoger, entonces pues gasté mi gas y todo eso. Pero ellos no venden así a otros países. Así que yo no te podría decir en dónde más tú la puedes encontrar, pero si vives acá sí la puedes pedir por internet. Y si no, pues trata la manera, si vives en México, de buscarla realmente como la tía mana, de buscarla en diferentes lugares. Pero yo estoy muy enamorada de este producto porque déjenme decirles que aparte de que se fue, que secó el acné, lo que me ha gustado muchísimo es de que me blanqueó bastante el rostro, me lo ha estado limpiando. Dice que es una crema limpiadora y curativa. Y la verdad es que la limpieza sí o no les voy a negar que se ve luego, luego cómo te va limpiando, cómo te va abriendo los poros y cómo que al mismo tiempo te va cerrando los poros, sí está muy buena. Ahora, como ya pasaron más de dos semanas de que yo la estaba utilizando, ahora lo que hago es ponerme esta en el día y mi crema de sebo por las noches. Porque como saben, esta crema de sebo solamente se puede aplicar en las noches si no te mancha la piel. Y entonces este producto, como les digo, es maravilloso, amigas. Así lo quería contarles, pero para las que están acá, está muy bueno, muy bueno. Y te humecta bastante la piel. La compré también porque yo leí algunos testimonios. Pero si ustedes no la encuentran, hay una muchacha también en Instagram que he visto que vende una crema para el acné. De hace mucho yo le quiero comprar a ella esa crema, pero ella solo la tiene por temporadas. Y cuando yo he decidido comprársela, ella ya no la tiene. Entonces, yo de todas maneras voy a dejar el Instagram de ella abajo para que ustedes lo chequen, porque cuando ella la tenga a la venta, ustedes pueden aprovechar. Y también sé que es una crema casera que ellos hacen en casa y la venden. O sea, no como yo, que yo aquí les revelo todos mis secretos antiguos. No los vendo. Porque una amiga el otro día me dijo, deberías de hacer varias cremas de cebo y ponerlas a la venta. Porque mucha gente no le queda la consistencia. Pero le digo yo, no, le digo ya. Ya yo di mi secreto. Así que la gente lo puede hacer en su casa en diferentes países. Bueno amigos, espero no haberlos aburrido con toda esta plática. Pero eso era lo que les quería hablar. Así que yo estoy muy contenta con este producto. Ya tengo como más o menos casi el mes, creo, de estarlo utilizando. Y muy bueno. Y lo recomiendo, como les digo, para las que estén interesadas y estén pasando por este problema. Pero recuerden, atiéndanse, vayan a un dermatólogo o algo porque no saben exactamente de qué está viniendo ese acné. Bueno amigas, espero que les haya gustado el video y que les haya servido la información. Yo de todas maneras, todo lo voy a dejar en la parte de acá abajo para que ustedes puedan leer. Y puedan ir a los links si ustedes están interesados. Los quiero un montón. Bye, bye.